qué tal mi gente cómo estáis bienvenidos un día más al canal y ya veis que hoy os traigo un haul de Shein que hacía un montón de días que no hacía haul bueno estuve descansado un poquito de hacer alguna que otra colaboración en esta ocasión he querido pedir ropa cómoda de cada vez me vuelvo más cómoda y necesito pues también ir al armadio rápidamente coger una pieza y ponérmela como por ejemplo el vestido que llevo ahora que de aquí nada os lo voy a enseñar también estuve pidiendo ropa para mauro que os va a estar por aquí enseñándola también y un par de jerseys bien chulos para arnau así que vamos a empezar con este haul de hoy sin antes deciros que aquí en Shein podéis encontrar ropa desde bebé hasta tallas grandes así que podéis encontrar cualquier tipo de tallas desde bebés hasta grandes decoración también para el hogar cortinas mantas tenemos un poquillo de todo sin olvidaros también de que podéis usar mi código de descuento porque así os ahorráis un dinarillo que eso siempre viene muy bien y ahora en los tiempos que estamos corriendo muchísimo más sin hablar más vamos a empezar con este vídeo con este haul de Shein que os traigo el día de hoy este vestido que llevo es una talla s aunque yo siento que es bastante completa si hacéis una 38 genial porque con todo y con eso a mí me baila un poquito no me queda mal este vestido es 100% acrílico os voy a enseñar por aquí un poco los acabados el cuello que nos tapa que nos viene muy bien para este frío que está haciendo por lo menos aquí donde yo vivo hace muchísimo frío y también se ajusta a la cintura que me encanta porque te hace esa forma bien bonita del cuerpo con esos dos cortes que tiene laterales que os estoy enseñando ahora mismo por aquí este vestido lo podéis llevar más casual para un ritmo de vida más de trote o bien para salir a tomar algo la verdad que no he escatimado en pedir este tipo de vestidos pues aquí tengo otro de otra forma aunque sean parecidos pues ya os digo aparte de que vais calentitas vais bien arregladas y es una pieza que la coges del armario te la colocas y estás completamente vestida este me gustó mucho la forma que tiene aquí en la cintura esto que tiene así es completamente entallado es diferente a este que veis que es más ancho pues este es todo completamente entallado también es una talla s y este a diferencia del otro pues no tiene corte en la parte de abajo pero si tiene el cuello cisne que también nos va a evitar no del frío el color de este es un poco más claro el otro es un poco más oscuro es una talla s y es 100% acrílico me gusta de enseñaros pues también el género no porque es muy importante para aquellas personas que necesitéis por alergias por lo que sea saber el género en el que está hecha la ropa escogí este jersey porque quiero mirar de ponérmelo con algún tejano así tipo acampanado que ahora se están llevando muchísimo ese estilo de pantalones y este jersey me parece bastante adecuado para ponértelo así también como os digo no un tejano cómoda para ir plana también sin mucho tacón y este me gustó bastante también el color es como un color chocolate también tiene el cuello así cisne y tiene este bordado que me gustó mucho aquí en la manga también tiene como un trenzado y este es una talla m porque los jerseys encuentro que son un poco justos y a mí me gusta llevarlos más bien holgados así que si queréis que os quede un poco más pequeño pues cogeros una s pero este en este caso es m para poder combinar esta ropa también pedí estas botas me encantaron estas botas yo suelo hacer una 36 pero como os digo por querer ir más cómoda he pedido una 37 una talla 37 aquí en españa yo no sé en otros países es diferente pero os hablo desde aquí y la verdad es que si me va un poquito más grande pero voy súper cómoda me encantó lo que es el color estos zapatos es una imitación muy buena de otras tiendas y a mí me gustó mucho porque son cómodos no pesan nada súper importante también que los zapatos no pesen porque luego vas arrastrando ese calzado y mirad os voy a enseñar porque es una preciosidad esta bota queda en la parte del tobillo mirad también qué bonito el diseño el tipo de dibujo que tiene la suela de goma con los cordones la verdad que me gustó mucho ahora os lo voy a enseñar bien para que lo veáis al detalle puesto lo que es en el pie y pues os digo si hacéis una 36 que sepáis que la 37 que está que me he pedido yo me queda muy bien un poquito más holgadita de lo que normalmente pues me queda mi talla exacta no pues esas botas es para ir más en tema casual y también me pedí estas de aquí para ir un poco más arreglada y diferente tengo botas negras así que aposté por coger una bota blanca no tengo botas blancas y pensé vamos a ver cómo me queda siempre os recomiendo que vayáis a las reseñas porque hay personas que se las prueban que se hacen fotos que os hablan también del tipo de género si les van bien si no así que es súper importante y también tenéis para salir de dudas las tallas que os deja shane para que os midáis bien vuestro pie y todo y pidáis la talla exacta y correcta estas botas vienen así envueltas ellos bien cuidadosamente para que tú luego las puedas volver a guardar porque esto lo que hace es cuidar también del polvo y todo más este tipo de bota que es blanca voy a enseñar qué bonita que es tiene este arrugado aquí que este arrugado ya está hecho expresamente no la puedes estirar ahí está tiene un buen tacón no es muy bajita que digamos porque si queréis ir cómodas ya os digo que tiene un buen tacón esto es más para salir así que sales del coche te vas directamente al sitio donde tienes que ir yo me la voy a probar creo que con estos vestidos que me he pedido pueden quedar también muy bonitas la combinación no sé tengo mis dudas pero me las voy a probar para que veáis cómo quedan esta vez me volqué más por el tema vestidos ya os digo y calentitos entonces cogí este que es en un color marrón también entre marrón chocolate y como un rojito no sé cómo definirlo color así como me diríais vosotras es que tiene como una mezcla y no en fin es este de aquí guau es súper bonito este vestido tiene un cruzado aquí arriba precioso también es bien calentito tiene el trenzado este la manga es completa tipo morciélago y viene con un cinturón aquí en la cintura y tiene este corte en la parte de abajo yo de este también me pedí una talla s estos vestidos todos son eses porque normalmente a veces estos vestidos se dan también no la talla s y está mezclado entre acrílico y poliéster pero es bien suave nos va a picar para nada y por supuesto no huele absolutamente a nada no 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 Ahora vámonos para los chicos Que también pues tenéis ropa de hombre por aquí Para compraros vosotros también vuestra ropilla Un poquillo más económica y que vayáis bien chulos Bueno yo estuve pidiendo estos jerseys para Arnau Porque quería hacerle un regalillo Me encantaron la verdad Y este es muy el estilo de él Esto es una talla M Mauro y Arnau hacen la misma talla Así que pensé vamos a pedirle la talla de Mauro Porque así no nos vamos a equivocar Mirad que jersey más bonito Muy suave también Y la forma que tiene Los diferentes colores que tiene en la manga La parte de aquí No sé Yo creo que queda bastante informal Y a la vez pues también quedará arregladito Ahora él se lo va a probar Para que se lo veáis puesto El otro que le estuve pidiendo Que es también en tonos marrones Pero muy diferente Es este de aquí En talla M igual Las mismas composiciones Es chulísimo Me encantan A mí los tonos marrones no sé Si a vosotras o a vosotros os guste Pero a mí estos tonos Se me hacen que son muy elegantes Y a la vez también informales Que con lo cual podéis ir bien arreglados Bien guapos Tiene entre este color beige Y marrón chocolate El trenzado súper bonito también Es un poco más delicado Yo creo que con este Hay que tener un poquito de cuidado De que no lo enganchéis Y se salga Pero ya os digo Los hombres normalmente pues Tenéis más cuidado Pues no lleváis uñas Ni pendientes Ni cosas de esas Con las que nosotras normalmente Solemos engancharnos la ropa ¿Verdad? Yo creo que ellos en ese aspecto No tienen tanto problema Pero bueno Si lleváis un reloj o lo que sea Pues también Este tipo de jerseys Al ser así Con estos trenzados Se pueden enganchar Pero es bien bonito Ahora Arnau os lo va a enseñar Le toca el turno A mi hombre Que también se estuvo pidiendo Cuatro cosillas por aquí Él cogió este jersey También es talla M Y lo único que no sé De este jersey Es la composición Que la voy a estar mirando ahora Aunque estas cosas También las podéis ver Vosotros mismos No hace falta Que yo os lo esté diciendo Aunque sí que alguna vez Me habéis preguntado Pero bueno Que suelen tener Una mezcla Un poco de todo Pero bueno Este es 100% acrílico Es de color Es como un blanco hueso No es blanco Blanco al 100% Pero está chulísimo Toda la ropa Que os estoy enseñando No pica El diseño de este También me gustó De todas maneras Mauro ahora Se lo va a estar probando Para que lo veáis Muchísimo mejor Ay que se fue la luz Ahí está Me gusta hasta para mí Que a lo mejor Se lo cojo Porque esto con unos Leggings chicas Cuando nos vestimos De hombre Como que estamos Un poquillo Sexys también Nos vayáis a pensar De hecho Podemos pedirnos Nosotras también Ropa de hombre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí Él también estuvo Escogiendo este pantalón Me quedé Alucinada Con este pantalón El género Porque en alguna ocasión Había pedido de otros Que el género Es un poquito más fino Pero este no Este es más grueso Con lo cual ahora Con el frío Que está haciendo La verdad Que le va a venir genial Luego también Me gustó mucho Que está forrado Por dentro Es en color chocolate También Mirad todos los forros El cuidado Que Lo cuidado que está ¿No? Lo que es el pantalón Y la parte de la cintura Tiene este doble botón Es de pinzas La parte de atrás Tiene sus bolsillos También Es abajo Más estrecho Que tiene este dobladillo Tiene este acabado Que yo creo que también Pues tiene un acabado Muy bueno Y es una talla S ¿Por qué S? Porque en este tipo de pantalón Suelen ser un poquito más grandes De lo normal Normalmente Mauro hace una M Hace una 40-42 Yo creo que tira más Para 42 ahora Y ya os digo Se tiene que pedir Una S Porque le suele quedar Un poquito grande Este tiene una mezcla Entre poliéster Acrílico Bueno En fin Un poquillo ahí De mezcla Él se lo va a probar Con Una americana Que os voy a enseñar ahora Que es preciosa también Creo que el conjunto completo Le va a quedar Súper bonito Se va a ver Muy elegante Y muy Al estilo De él No She's gonna eat you up Oh I'll spit you up And then you'll be free Every piece I I I I Wish you could be happy Happy Yeah But I can't lie Lie Like L.A. made you crazy Crazy Yeah You don't care what's real No You know I Por aquí os saco La americana Que es caliente No es una americana Para llevarla Ni en primavera Ni en verano Porque ya os digo Esta es 100% invierno Bien calentita Y me encantó Está completamente Forrada por dentro Mirad chicos Si os gusta ir Con este tipo de ropa Elegantes Tiene este color Así más chocolate Pata de gallo Preciosa Me encantó Tiene sus bolsillos También Con lo cual Vais a poder Poner vuestras manos Es un poquito Más larga De lo que suelen ser Esas americanas cortas Que también se llevan Pues ahora se llevan Un poquito más largas Los botones También me gustaron Y vienen botones De recambio Mauro ahora Se la va a probar Mírate El forro Y todo por dentro Que chulada De americana Él ahora Se la va a probar Para que la veáis Claro Pues mucho mejor De la americana Estuvo pidiendo Una M Pues una S Con la espalda Que él tiene Porque tiene Mucha espalda No No le entraría De la parte De los hombros Así que Esta le queda Perfecta Ahora os la voy a enseñar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi gente Muchísimas gracias Por haber llegado Al final de este haul Siempre lo hacemos Con muchísimo cariño Para todos ustedes Enseñándole Pues algunas ideas Esta Está perfecta También para estos días De San Valentín En pareja Que usted se ponga bonito Que su mujer se ponga bonita Que salgan por ahí Una cenita Un hotelito Con jacuzito Con cariñito Con un poquito de todo Mis mejores deseos Para todos Para los que tienen pareja Para los que no tienen Para todas las familias Muchísimas gracias Por haber llegado aquí Y no olvidaros también De que tenéis El código de descuento Que os vamos a estar dejando Por aquí También en la cajita De información Para que os ahorréis Un poquillo de dinero Que hoy en día No viene nada mal Ya sabéis mi gente Que os esperamos Hasta la próxima Y os queremos Un mundo Hasta la próxima Mi tesoro Mi tesoro Sé que todo Nos va a salir Bien guay Sonríe porque lo besé Sin problema Lo haría un montón de veces Mi tesoro Ven pa' acá Llegó ese pirata Que te sabe amar Nos vamos a ver Pero bien seguro Sé que tú eres La del futuro Eres mi wife Wife El corazón De herd El corazón El corazón Res En evil Gracias por ver el video